Ahora me encuentro en este puente donde es día lunes y bueno, hay gente que solamente estudia, que no trabaja, tiene libre y vienen a hacer este deporte que se llama padel. Que si tú te das cuenta, primero van para la izquierda como ahora y después para enderezarse van a la derecha. Si no, se van para un solo sitio, ¿ves? Se está yendo solo para la izquierda. Y allá lo alquilan, allá al fondo, no sé si ves la antena de Hamburgo y creo que este es el último video que hago acá porque me estoy yendo para Perú, entonces quería despedirme y bueno, voy a volver definitivamente si la vida me da esa oportunidad. Entonces quería mostrarte este puente que es Munchbrücke. Munch significa boca y brücke es puente. Pero acá se llama Munchbrücke o Munchburger Brücke porque estamos cerca a Munchburg. Munchburg está para el lado de allá, no se ven los edificios, pero es un lugar muy hermoso. Pensé que iba a encontrar más gente haciendo padel, pero lo que pasa es que no hay mucho sol. Cuando hay mucho sol, eso está llenecito. Así que te lo muestro, este lugar. Todo el mundo viene acá a comer, a pasear, a disfrutar de la vida y a tomar sol. Y bueno, te quería decir que voy a estar en el Perú, voy a bajar 10 videos diarios, si el tiempo me da. También las costumbres que tenemos en el Perú, de la comida, costumbres del tránsito, otra cultura. Y bueno, yo me distraigo mucho haciendo los videos y me parece una buena forma de ampliar mis conocimientos. Y mira, estas sillas para tomar sol, entre comillas, están así tapadas porque acá hay mucho viento. Mira qué rico. Acá la gente se echa. Bueno, me voy porque son un poco celosos con las filmaciones. Acá la gente se sienta, ves los cojines y en algunos casos hay estas frazadas. Mira. Para apreciar la naturaleza. Así que me despido. Ya te contaré cómo fue el viaje. Voy a estar por Holanda 6 horas. Porque, bueno, se compró un poco de oferta porque a esta época es carísimo. Ya no hay un solo boleto porque julio y agosto son los meses de vacaciones acá en Europa. Todos los viajes están full. Sin asfavientos. Yo tenía para escoger París, donde tengo una amiga. Italia, tengo otra amiga. Pero, obviamente, uno prefiere la familia. Así que, me voy a ver a mi familia. Te la voy a presentar. Hay un par de gemelitos hermosos. Y una pequeñita enanita que se llama Sol. Que es el Sol de mi vida. Y la extraño un montón. Así que ya estaré por ahí. El viernes quizá empiece con los videos. Porque llego muy cansada. Es un viaje muy, muy... Prácticamente todo el trayecto. Son casi 24 horas. Así que, empezaré el viernes quizá. Y como siempre, espero que me sigas. Que hagas comentarios. Me alegra mucho saber que tengo gente que me sigue. Y como siempre, me despido de ti con un... Auf Wiedersehen. Tschüss. Adiós.